Mayos a la Virgen Dulce dama y gran señora, este canto te ofrecemos, porque nuestra madre eres lo más grande que tenemos. Si un problema se presenta y tenemos un anhelo, nuestra Virgen nos escucha, siempre nos da su consuelo. No hay palabra más bonita, ni rondalla más hermosa, que la que ofrezco a mi madre, pura como una rosa. Y si a veces no te encuentro y me invade la tristeza, ayúdame a darme cuenta de tu inmersa grandeza. Sus manos siempre te acogen, no le explica la razón, la más pura sensación. Guarda todo en su corazón. Gracias, madre, por tu ejemplo, gracias por tu esperanza. Con el alma te queremos, esta es nuestra alabanza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!